Tras la excelente actuación de la Copa América de Gianluca Lapaula, hay muchos clubes que lo están queriendo agarrarlo a él. Como en el video anterior dije que el Deicester del Mónaco lo quieren fichar, pues ahora, según medio Tutosport, ha dicho que el Torino lo quiere agarrar a Gianluca Lapaula. Y hay muchos medios que también reafirman de que es lo más posible que se vaya ahí. ¿Por qué? Porque el Torino está en Turín. Y él, Gianluca Lapaula, ha vivido en Turín. Es como que su ciudad natal. Según el medio Tutosport, ha hablado de que... Es un segundo delantero que ve el gol con mucha facilidad. Delantero centro dinámico y físicamente fuerte. Tiene un pie izquierdo potente y sabe jugar el papel de extremo derecho o izquierdo. A menudo es elogiado por demostrar un temperamento competitivo y un enojo poco comunes. En definitiva, el jugador clásico que le gusta o debería gustar a Iván Juric. También nos olvidemos que Gianluca Lapaula empezó a seguir al Mónaco de Francia. Lo cual, lo veo más probable que se vaya al Torino o al Mónaco. Ya que a Leicester u otros clubes lo veo poco, pero vale realmente. Bueno, tú déjame en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Qué club quieres que se vaya Gianluca Lapaula? Bueno, otro que también está querido por muchos en Europa es el caso de Yoshimar Jotun. Según el medio ESPN, Yoshimar Jotun tiene dos ofertas de España y una de Rusia, cuáles es el Zenit de San Petersburgo, que es el Zenit Mala Champions y otra de otros clubes de Brasil. Como en la situación, hay en el Cruz Azul. El mediocampista tiene un contrato solo hasta diciembre de este año, por lo tanto, que ya quedaría como un jugador libre. Pero tampoco lo perdamos, ya que Jotun tiene la edad de 31 años y ya creo que ya no está tan apto para unos clubes más top. Otro caso también es de Wilder Cartagena, la cual tenía su fútbol allá en Godoy Cruz, la que ya terminó su contrato. Él estaba siendo pretendido por el Rosario Central de Argentina, pero al final apareció otra oferta de otro mejor club. La ocasión que hablaba de Turquía, según el periodista por un tuit de Guillermo Ferretti, indicó que había un club de Turquía que estaba interesado de él, pero no dijo quién era. Pero medios de Turquía hablan de que el Galatasaray está muy interesado del volante peruano, que también disputó el Mundial Ruso en 2018. La verdad que lo veo más factible, ya que Wilder Cartagena tiene 26 años aún, o sea, no es tan mayor, o sea, está en una edad promedio. Una edad promedio a lo que él puede jugar en Europa, una edad promedio que puede ir a ligas top, aún si es que destaca mucho más. Y solo él depende de sí mismo para seguir siendo convocado por Gareca, y él solo le depende de sí mismo si quiere jugar en ligas de mucho más prestigio. No se olviden de darle like al video y suscribirse para estar al tanto de las noticias con FU... ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!